Bueno, Google es una plataforma de e-commerce, trabaja de una manera con colaboradores y lo que hacemos es traerte a tu casa todo tipo de productos, desde lo que es un restaurante hasta lo que son bebidas, bebidas alcohólicas, lo que son cafeterías, infusiones y demás. Tenemos lo que son conveniencias, que es supermercado, una cañicería, comida para las mascotas. Tenemos lo que es lifestyle, lifestyle es más un concepto de online shopping, regalos de último minuto, le apostamos mucho en lo que es el diseño nacional, tenemos lo que es entretenimiento, que es puro ticketing, desde un evento hasta lo que sería ir al cine, ir al teatro, tenemos lo que son fiestas, tenemos la capacidad para lanzar transporte, en este momento estamos respetando bastante el marco legal, por eso sí tenemos la capacidad para lanzarlo. Tenemos también lo que es salud, con salud estamos apuntando a lo que serían farmacias y a lo que serían lo que son suplementos vitamínicos. Nuestros colaboradores se llaman UGOS y trabajan bajo un concepto de colaborativo, no están en nuestra planilla, pero sí les damos ciertos incentivos que no les da la competencia. Nosotros sí queremos que ellos se identifiquen con la marca, que sienten ese calor, que sienten los clientes nuestros con nosotros y que sean parte de la familia. Al final del día ellos son la cara nuestra y la cara de los proveedores, no somos nosotros personalmente, entonces sí los cuidamos bastante.